Odio verte llorar, ya no hay más motivos Tú me diste mucho y más de lo que podía esperar Un frío amanecer, una mañana de junio Tú tomaste a tu bebé, susurraste, yo podré Porque tienes valentía, un ejemplo de mujer La filosofía que se debe de mantener Por siempre te amaré Entiende la libertad y respeta el equilibrio Excelencia al cocinar, los discursos para perdonar Valiente con la adversidad, tenías dos motivos para luchar Con el más profundo amor, no un rastro de temor Porque tienes valentía, un ejemplo de mujer La filosofía que se debe de mantener Por siempre te amaré En la luz de tu sonrisa mil consejos encontré La justa medida como cuando lo vi por qué Me enseñas a creer Porque tienes valentía, un ejemplo de mujer La filosofía que se debe de mantener La filosofía que se debe de mantener Por siempre te amaré En la luz de tu sonrisa mil consejos encontré La justa medida como cuando lo vi por qué Me enseñas a creer La filosofía que se debe de mantener Por siempre te amaré La filosofía que se debe de mantener En la luz de tu sonrisa mil consejos encontré La filosofía que se debe de mantener